Dicen 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 que andaba herida Dicen que estará escondida Que el mundo la maltrató Que no hay músicos poetas Que tengan inspiración Para escribir una letra Que llegue acá el corazón Que se secó su semilla Que se perdió el sentimiento Pero la verdad del cuento Yo se la cuento desde Sevilla Porque la Cable en mi voz Se hace bandera de España Y tengo más de vencerla Reaños en mis extrañas Y el arte que Dios me dio Porque en mi tierra Nació Y en el área mandaluza Y en el puerto en Maribera Y en la sierra bandalera Y en la sierra bandalera Y esto mucho de paseo Nena y oro sobre el vuelo del amor Del amor Del amor de algo Dorado Y en la sierra bandalera 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 Se hace bandera de España y tengo para defenderla reaños en mi extraña Y el arte que Dios me dio porque en mi tierra nació Y en el alba andaluza y en el puerto es marinera Y en la sierra bandolera escapote de paseo frana y oro sobre el ruedo del amor Del amor de algún dorero Y en el alba andaluza y en el alba andaluza y en el alba andaluza Y en la plazuela y en la pomilla de hojera por culpita de interés Ay, Adela, la culpita de vela y laurel Ay, Adela, que doloró mi gran poder A la luna sí, a la luna no Canelita, canela en rama Con la luna te quiero yo A la luna sí, a la luna no Canelita, canela en rama Con la luna te quiero yo La carita de pauela tiene la de la Mirela usted Que está sufriendo de amores Ay, señor del gran poder No tengas prisa mi niña No tengas prisa mi niña Que ya tendrás quien te quiera El amor cuando es de vera Más que daño va a placer Ay, Adela, la culpita, canela y laurel Ay, Adela, que doloró mi gran poder A la luna sí, a la luna no Canelita, canela en rama Con la luna te quiero yo A la luna sí, a la luna no Canelita, canela en rama Con la luna te quiero yo Mira, niña, ten cuidado Que la bordeja se cuela Que es un postro de jocado Y hay que correrle a la escuela Y sangrarle a los costados Ay, Adela, la culpita, canela y laurel Ay, Adela, que doloró mi gran poder A la luna sí, a la luna no Canelita, canela en rama Con la luna te quiero yo A la luna sí, a la luna no Canelita, canela en rama Canelita, canela en rama Con la luna te quiero yo A la luna sí, a la luna no